As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Querida gente, bienvenidos a todos Estamos entrando en un nuevo mes, que es el mes de Rajab Que es un mes muy poderoso, es una luna muy fuerte, muy poderosa Pero ya hemos mencionado este tema antes Por lo cual esta vez me gustaría hablar de algo diferente Que es cómo es el campo en torno de nosotros reacciona ante nosotros o con nosotros Cómo estas estructuras entran en contacto con nosotros Es lo que llamamos estructuras subatómicas Ese campo sutil Que es el campo más poderoso, que es todo Que viene hacia nosotros como si fuese una fuerza Y que permanentemente estamos bajo su influencia Por eso es que en física le llaman el campo de oro Tiene muchos nombres, también el nombre, el campo cero, el campo de oro Pero es algo que quizás no sentamos, pero que siempre está constantemente con nosotros Y la manera en que esto interactúa con nosotros Es muy bueno saberlo Porque puedes experimentarlo por ti mismo Puedes hacer tu propia búsqueda e investigación Y descubrir que funciona y que está ahí Y que quiere entrar en contacto contigo Cuando llegamos, venimos al mundo como un bebé Ese campo es muy amoroso Simplemente por el hecho que el bebé no tiene ningún tipo de resistencia Y está siempre abierto a recibir Por lo cual no conoce ningún tipo de resistencia Y el resultado de eso es que hay una bellísima, amorosa reacción Amorosa desde el campo Y por ejemplo, cuando vamos a una casa Donde hay un recién nacido Podemos sentir que es muy bonito, muy amoroso Lo mismo pasa cuando vamos a un templo A una mezquita, a una iglesia Un lugar de devoción Que después de cientos de años o miles Y tú llegas a estos lugares Vas a sentir un intenso campo Vas a sentir una situación muy amorosa, muy bonita Que te sientes de alguna manera tocado por ello Y lo que normalmente hace es que te da unos insights Y te hace sentir mucho más tranquilo Se sientes calmado A veces te pueden dar ganas de llorar Pero también puedes producir, hacer Puedes hacer esto en tu propia casa Puedes generar, crear este campo en tu propia casa Y la manera de hacerlo Es de tener o tratar de tener El mínimo de resistencia posible Por ejemplo, cuando en tu casa Si tienes una habitación Donde sueles meditar, sueles rezar Y cada vez que vayas a esa habitación Y te digas a ti mismo Mientras esté en esta habitación Voy a intentar de ser lo más feliz que pueda Intentaré estar lo más relajado que pueda Lo más tranquilo que pueda Y meditas allí En tu nivel o con tu capacidad Y con el tiempo Eso se va a acumular Y se mantendrá en esa habitación También hay que entender que Todo en ese campo Tiene colores Y formas Y la primera forma Que se crea Son pequeños círculos Y estos círculos Llevan entre sí todos los colores Los colores del arco iris Entonces cuando vemos un arco iris Nos sentimos contentos Nos sentimos felices Pero ¿Por qué nos sentimos así? Es simplemente porque Ya tenemos ese conocimiento Ese conocimiento profundo De la estructura De la creación Porque somos parte de la creación Por lo cual También tenemos acceso a ese conocimiento Y cuando nos ponemos a disposición Para este campo Y entonces comenzamos a entender Cómo esto reacciona Ese campo reacciona Con nosotros Y la manera en que interactúa Es como con una curiosidad Muy amistosa Es muy amorosa Y ese campo Siempre tiene una curiosidad Quiere saber más Sobre cada uno de nosotros No puede haber una persona Que esté en el campo Y que el campo No reaccione Hacia esa persona Entonces cuando te sientes Solo O cuando sientes Que no hay nadie contigo Ese campo Está siempre contigo No se puede separar de ti Y siempre está Cerca de ti O contigo De una manera muy amorosa Pero si te resistes Por ejemplo Si estás En ira Si estás Con una actitud agresiva Entonces Esas pequeñas Burbujas Esos círculos Esos anillos Suaves ¿No? Se convierten En En puntas Y que comienzan A darte una presión Una presión Punzante Que te hace sentir Muy Incómodo Estamos hablando Ahora mismo En un nivel Muy sutil Esa es la razón Por la cual No sentimos Los pinchazos Pero la presión La sentimos De manera Tal Como si fuese Que algo Está en contra De nosotros Y ese algo En contra No es el campo Porque el campo Es amorosamente Neutro Pero cuando Nos resistimos Cuando Traemos Negatividad Pesadez En nuestras vidas Cuando tenemos Ira Rabia Tristeza Depresión Entonces el campo Comienza a presionarnos A apretarnos De alguna manera Viene con un poder Con una fuerza Y como reacción Lo que hace la gente Es que Se convierte Aún más Agresiva O se deprime Más Y eso es algo Que deberíamos Absolutamente Evitar Porque hay Una Interacción Que es permanente Y eso no se puede evitar No es algo Que podemos salir De ahí No es un lugar En el cual Nos podemos escapar Porque no existe Ningún lugar Ningún planeta Ningún universo Ninguna dimensión Donde ese campo No esté presente Para ser consciente De ello Significa que Tú comienzas A entender La manera En que esto Interactúa Hagan Hagan vuestros propios Experimentos Hagan vuestras propias Pruebas Intenten por una hora Salir E intentar De ser Alguien Que siempre Está Muy muy contento No pensando En contra De alguien De hecho Ni siquiera Pensar en nadie Si es posible Simplemente Conéctense Con aquello Que está En vuestro entorno Y tengan Una Conexión Positiva Las Casas Que veas Los árboles Que tú veas No No entremos En división No pensemos Esto es una cosa buena Esto es una cosa mala Esto es bonito Esto es feo Miren Las cosas Con una actitud Amistosa Y luego Fíjense Que pasa Con vosotros Fíjate En la manera En que te sientes No es algo Que tú creas Dentro de ti No es Tu propia creación Es siempre La reacción Del campo Hacia nosotros Que nos Da emociones Que nos puede dar Pesantes O ligereza Porque ese campo Es dominante Y nosotros No estamos Separados De él Nosotros sentimos Nuestra piel Como la última Barrera Y pensamos Que nuestro cuerpo Está separado Del resto Pero fíjense Desde el punto De vista Subatómico Todas las formas Todas las formas Se disuelven En esa área Y están Permanentemente Interactuando El uno Con el otro Esa es la realidad El resto Es una Ilusión Óptica De que somos Una masa corporal Y que estamos Separados Del resto No podemos Estar separados De una masa Subatómica Que está Permanentemente Interactuando Con nosotros Nosotros